Pian Que tú crees que me voy a quitar solo porque no me dejes entrar Te lo juro me la voy a vengar, tú le rezas a lo santo espiritual Que no pegué una, dime cuánto tú dudas Yo nací con los Judas, tú tienes el flow pa' pegarte bro La grasa rebala como un jabón, le dimos su salsa con buen sazón Toma tu puerco por selechón, esto te pasa por celambón Te buscaste lo tuyo y das en el lobo Oye muchacho, tú no me llegas, yo tengo caballos de falta yegua Tengo la tabla a ti te pega, tengo el humo que hacía fake Prende tu radio que estoy sonando, el odio se siente, lo estoy notando Word to my nigga, no tengo tanto, si andas conmigo son de los francos Negocio en la mente como los blancos, irme en un viaje como a los tantos Quiero estar solo que malo paso, cumplir con mis sueños me falta tanto Bajar para el patio mi lindo campo, el ojo me llama yo quiero tanto Tú te enamores Antonio Santos, yo soy Sandy, dime papo Pregunta, pregunta por qué se fue, a los chilenos dímelo che Marca de polo tu polo che, tú hablas mucho y no se ve Pregunta, pregunta por qué se fue, a los chilenos dímelo che Marca de polo tu polo che, tú hablas mucho y no se ve ¿Y qué tú crees que me va a parar? ¿Qué tú crees que me va a parar? ¿Qué tú crees que me va a parar? Me da igual si no me dejan entrar La envidia a matar, yo lo celebro con una patada El humo me da, no te aseguro, otra patada La calle me dice, no, no confíes en nada También mi mamá, también mi papá Quiero mi trago con P.C.O.S.E. Eso me dijo el cuero, man Yo se lo doy pa' que esté ok Una bacana fumando haze Quiero mi toto que no te lees Una cubana que sepa miel Yo me la tiro, if that's ok Esto es un polvo con moscafei Pregunta, pregunta por qué se fue Llegaron los míos, tú no lo ves El jefe de todo o el coronel La cara del diablo, tú Lucifer Me tienen quillao todos estos raperos Comprando los fans, vendiendo en un sueño Productos malos, yo no los quiero Todos ustedes me deben dinero Dímelo, dímelo, que lo va Rapea tan malo, te fuiste atrás Fake ass nigga, te quedaste atrás Estoy en la barra, I'm taking shots Mi coro va, tu cuero está Dando cabeza, we lining up Esos papeles no filmo na' Si vendo mi alma es por libertad Pregunta, pregunta por qué se fue A los chilenos, dímelo, che Marca de polo, tú polo, che Tú hablas mucho y no se ve Pregunta, pregunta por qué se fue A los chilenos, dímelo, che Marca de polo, tú polo, che Tú hablas mucho y no se ve Pregunta, pregunta por qué se fue A los chilenos, dímelo, che Marca de polo, tú polo, che Tú hablas mucho y no se ve Pregunta, pregunta por qué se fue Pregunta, pregunta por qué se fue